Música Amigos, bienvenidos a otro episodio de Jugando con el Rey Esta vez les traigo mi textura modificada para la versión 1.3.1 Este, como pueden ver cambié algunas cosas Y otras cosas las regrese como estaban para atrás Este, cambié nuevamente la textura de De, de aquí de esto Como pueden ver ya la, hay bastantes detalles de como de arenisca Vamos a ver Se puede hacer ya bastantes cosas Que se vean mejor, como si quieren arreglar aquí un poquito Vamos a ver Ya tienes escalones de arenisca Se ve, se ve muy bien hasta eso Ah, cuando lo hacen bien Vamos a ver Vamos a ponerle un cuadrito Miren Vamos Vamos a arreglar unas escaleras Ah, miren Que chido, eh Ya se pone al revés Muy bien A ver, este es al revés Oh Bueno señores, aquí les voy a dejar mi textura Espero que les guste Ah, como pueden ver ya tienen las Ah, esta interfaz Ya modificada Eh, algunos de los objetos nuevos que aparecen Le cambié las herramientas A ver si se ve un poquito mejor No sé todavía Esto todo no me gusta, el pollo Pero Ah No podía encontrar uno que digas Ah, ese está bien, bien chingón Es que por ahorita se lo voy a dejar Este Si tiene algunas recomendaciones de cambiar cosas Señores, díganme No, no Ah No me enojaré ni nada Solamente díganme Este Y si a mí también me gusta la recomendación Pues lo hago Y si no me gusta Pues no lo hago, ¿verdad? Este Como pueden ver aquí está ¿Dónde está esta tierra? Ahora Digo Piedra Miren, esta piedra va con esto Todo Para la esmeralda Aquí están los bloques de esmeralda Aquí tienen los coco beans Ya crecidos Ah Bueno y con esto Le cambié la madera nuevamente para atrás Como estaba Este A ver como Como queda Aquí están estos Cofres Bueno Esto es todo señores Este Espero de que les vaya a gustar Ah Déjenme sus comentarios Sobre Cosas Que les gustaría Que añadiera esta textura Como les digo Este Esta textura es para ustedes Y para mí Así es que Si ven que hay cosas que puedo mejorar Solamente díganme Y Este Las cambiaré Para compartirlas con todos Ok Como les digo Un video corto En la descripción De la textura Va a estar abajo Junto con El El Programa Para parchar Este La textura Así es que Espero que les guste Y déjenme Sus preguntas Comentarios En Este video Nos vemos Nos vemos